Este río va a dar al de Zapotitlán. Estamos en Zacatilapigualtepeh. Así se ve, no sé. Lo que tengo que subir, está muy inclinado el camino por acá. Vamos a ir al de Zapotitlán. Vamos a ir al de Zapotitlán. Tenemos que bajar hasta Guad. Ya vamos a ir ascendiendo. ¿Qué nos falta por subir? ¿Qué lugar es allá? Es una cascada la que baja allá. Sí, güey. Es una escalina que está a un lado ahí. Me comentó el señor que podía yo salir para Perote. ¿Para qué lado? Y sales a Perote. Sales a Cruz Blanca, ¿no? De las truchas. De las truchas sales a... Bueno, de ahí de Escalona sales a las truchas, güey. De las truchas sales a las minas y de ahí a Cruz Blanca, güey. Chido. Igualtepec, Catatila. Chequen dónde andamos. Se me cae el teléfono, ¿no? Se me cae el teléfono, ¿no? Se me cae el teléfono. Algo, no. Ya, güey, está allá. Hay una noche vieja, güey. Allá abajo en San Antonio, güey. San Antonio? Por allá, güey, ¿dónde es Piedra Parada? Da aquel lado del cerro, güey. De aquel lado del cerro, güey. ¿Será la Concordia que ya no? No mames, allá es Tene Pano ¿Cómo se nombra? Piedra Parada, güey, el gordo por allá, güey ¿Piedra Parada? Sí, güey ¿Qué tal se ve? El chingón Cebollana Tatati, Cebollana Cebollana, Cumbres Cumbres, ¿verdad? Cebollana Cebollana Cebollana